Hola, me llamo Francisca Marín Pérez, soy técnico de radioterapia y trabajo en el servicio de un colegio de radioterapia en el Hospital Universitario Reina Sofía. Bueno, pues voy a hablar un poco del TAS de simulación. La simulación 3D de TAS para radioterapia consiste en la adquisición de imágenes y datos anatómicos por medio de cortes de TAS para poder trabajar en el contorneo de órganos de riesgo, volumen tumoral y dimensiones anatómicas para así poder realizar un tratamiento de radioterapia. En todos los casos, la disposición del paciente en el TAS debe ser idéntica a la que adoptarán en la unidad de tratamiento, incluyendo los accesorios de inmovilización. Los volúmenes y términos más utilizados son el GTV, que es el volumen tumor macroscópico, el CTV, el volumen blanco clínico y el PTV, el volumen blanco de planificación. El objetivo es identificar los volúmenes de tratamiento, tejidos sanos y órganos de riesgo, en tres dimensiones, utilizando las imágenes de TAS de diferentes espesores de corte y conseguir de forma homogénea la dosis prescrita en el volumen tumoral, protegiendo los tejidos sanos circundantes, disminuir la toxicidad y mejorar la calidad de vida. El alcance va dirigido a los técnicos superiores especialistas de radioterapia y el equipo que utilizamos aquí en el Hospital Universitario de Reina Sofía es el TAC helicoidal 3D. El procedimiento es, primero ponemos la puesta en marcha del equipo, después hacemos un calentamiento del tubo de rayos X y seleccionamos al paciente en la agenda. Y primeramente, antes de nada, informamos genéricamente al paciente del estudio que le vamos a realizar. Previo al inicio de la simulación, debemos seleccionar la posición del paciente durante el tratamiento, teniendo en cuenta la situación anatómica del volumen a tratar, el bienestar del paciente y la futura incidencia de los ACEs de radiación. Y teniendo en cuenta también el sistema de inmovilización más adecuado para el tipo de tratamiento y el paciente concreto. La alineación del paciente consiste en marcar un punto de referencia que determinará la posición del isocentro o isocentros de los ACEs a emplear. Para alinear al paciente disponemos de varios sistemas. Láseres y tatuajes. Disponemos de al menos tres láseres que proyectan cruces en el isocentro de la unidad. Una vez alineado el paciente y elegido el sistema de coordenada, realizaremos los tatuajes que nos permitan localizar el isocentro a lo largo de todo el tratamiento. En la unidad de tratamiento, los láseres deben coincidir con los tatuajes. Y también se utiliza la alineación radiológica mediante radiografías ortogonales. Después realizaremos el estudio que convenga en cada caso concreto. Espojaremos el espesor de los cortes. Y después realizaremos un scout para delimitar la zona del estudio. Luego procederemos a hacer el estudio. Y una vez finalizado, mandamos todo el estudio a estos rotate y cuitexamen. Para poder continuar con el siguiente estudio. Centrar al paciente en la mesa del TAC y alinearlo, pintándolo láseres de posicionamiento. Se centra con el láser de fuera en línea media y con los laterales de ambos lados y también con el límite superior y límite inferior. Una vez que está centrado en línea media, se pulsa el botón de posicionar al paciente y se deja pulsado hasta que el centraje se coloque con el láser de dentro. Luego introducimos la mesa hasta donde queremos que finalice el estudio. Salimos de la sala y elegimos el protocolo. Hay que tener en cuenta que el posicionamiento, supino y prono, dirección del paciente, cabeza, copia y dirección de la mesa esté todo correcto. Después procederemos a la verificación del estudio y realizaremos los futuros tatuajes de alineación para reproducir el tratamiento en la unidad de tratamiento. Enviamos el estudio completo. Con lo que para ello nos vamos al ordenador de la derecha, seleccionamos al paciente, luego las imágenes y le damos a transfer y las mandamos al PAC Mónaco. Bueno, ahora os voy a hablar en concreto del posicionamiento del cáncer de mama. La paciente en este caso se coloca de cubito supino sobre un plano duro, que sería un plano inclinado de angulación 7,5, el cual es útil para disminuir el volumen pulmonar incluido en el campo de irradiación. Iría con los brazos hacia arriba y con la cabeza girada a la de contrario de la mama afecta. Se le pondrían las cuñas debajo de las piernas para que la paciente esté lo más cómoda posible. La alineación. Se linea a la enferma con el láser en el plano longitudinal y en el transversal y se marcan tres puntos en el plano del isocentro transversal. Uno en la línea media external y otros dos a nivel de la línea media axilar bilateral para controlar la rotación del paciente. Los puntos de posicionamiento antes señalados se marcan con unas marcas radiopacas y se marcarían el límite superior, línea media con sus respectivos laterales y límite inferior que se localizará en línea media external a nivel de la apófisis sifoide. Los límites de la pared costal son los mismos que los utilizados para la mama. El estudio TAP debe abarcar toda la zona del tratamiento, incluyendo la región supracavicular, en caso de tratamiento sobre las cadenas ganglionares y toda la cavidad torácica. Los límites anatómicos del estudio radiológico serían, en el límite superior, el yúbulo, si solo se va a irradiar mama, pared costal y desde el cartílago cricoide, si está indicado irradiar también las cadenas ganglionares. Y el límite inferior, hay que llegar hasta el abdomen superior para que quede incluido todo el pulmón. Se pondrán marcas plomadas en los puntos de referencia antes señalados y se marcará también la cicatriz de tumerectomía con un elemento radiopaco. Debe conseguirse que un corte del ATAC pase por la línea del isocentro. Habitualmente los cortes tomográficos se harían cada 5 milímetros. A continuación realizamos el SCOUT, después realizamos el estudio y por último los tatuajes permanentes, que en la unidad de tratamiento los láseres deben coincidir con dichos tatuajes. En resumen, la paciente se colocaría de cubito supino con ambos brazos hacia arriba. Los cortes serían cada 5 milímetros desde el cartílago tiroides, si hay que irradiar cadenas o desde el yúbulo, si no está indicado, hasta abdomen superior para incluir todo el pulmón. Se pondrían unas marcas plomadas, 3 en el plano del isocentro, 1 en línea media y 2 en la línea media axilar bilateral y en el apófisis sifoide. Se marcaría la cicatriz completa y se marcaría también el límite superior e inferior de la mama. Aquí os presento una solicitud de TAC de planificación de mama en el que aparecen los datos personales del paciente y el médico aquí nos pondría de qué espesor quiere los cortes de TAC y anotaríamos todo lo que utilizamos en la colocación de la mama, el inmovilizador que sería el apoyo de mama, el plano inclinado, las cuñas rojas y todo lo que nos ayudaría a colocar después en la sala de tratamiento. Si bien las imágenes de la TAC nos proporcionan información completa de la anatomía del paciente, existen casos en los cuales la detección de estructura de tejido blando es difícil debido a que no es posible diferenciarlo de otras normales. En este caso, se puede fusionar con otras imágenes y otras pruebas que serían las resonancias magnéticas y el PET, tomografía por emisión de positrones. Hola, soy Paqui Marín, soy técnico de radioterapia y trabajo en el Hospital Universitario de Reina Sofía de Córdoba. Bueno, yo voy a explicar lo que utilizamos para un cáncer de mama que inyectamos la barra en la mesa, colocamos el plano inclinado, y le ponemos a la paciente unas cuñas debajo de las piernas para que esté cómoda. Una vez que ya está colocada en decubitus supín y con los brazos hacia arriba y tiene un soporte también para las manos, la paciente tiene que estar lo más derecha posible y la cabeza girada al lado contrario de la mama que le vamos a tratar. Una vez que tenemos ya la paciente tumbada, pues procedemos a alinearla con los láseres horizontales y transversales, subimos la mesa para ello, y una vez que esté a la altura que quiero, pues le damos al posicionamiento de paciente hasta que el láser se coloque en el centro, en el láser de dentro. Una vez que está colocado el centro de ya con el láser de dentro, introducimos la mesa hasta el corte que queremos nosotros realizar. Y la introducimos pues hasta donde queremos que se realicen los cortes. Aquí se le asenamos al paciente, ponemos en comentario los cortes que le vamos a realizar, la zona, en este caso sería una mama, y en comentarios pues lo mismo, se pondría una mama. Se elige los cortes a 5 milímetros, se le hace primero un scao. Después del scao ya realizamos el estudio, y aquí vemos el scao que en la mama sería cogerle desde las supras clavículas hasta que coja todo el tórax, toda la mama. Una vez que ya comprobamos que se ha realizado el estudio, lo comprobamos, y ahora procedemos a mandar el estudio, que se le asenamos al paciente, se le asenamos los cortes, le damos a transfer, después le damos al pack, y lo mandamos al Mónaco.